Es un piropo Es un piropo Pa' los pollitos Hablar de locos Hablar de locos Y con versitos De un piropo Es un piropo Pa' los pollitos Hablar de locos Hablar de locos Y con versitos De un piropo Dulce piropo Voy a cantar Cuando algún pollo Se ve pasar Ella te halaga Bluces cota Luego te cala Puye a bailar Dulce piropote De cantar Cuando algún pollo Se ve pasar Ella te halaga Bluces cota Luego te cala Puye a bailar Si te digo te quiero Que me gusta retear Y que lindo es tu cuerpo Caderona y pechona El sabor impresionante Grupo Lucy Pope ¡Oye que buena! Es un piropo Es un piropo Pa' los pollitos Hablar de locos Hablar de locos Hablar de locos Y con versitos De un piropo Es un piropo Pa' los pollitos Hablar de locos Hablar de locos Y con versitos De un piropo Mano que halaga Modo de hablar Usa blusita Pana corta Esa mirada Ojos altas Chica arreglada Cuerpo especial Mano que halaga Modo de hablar Usa blusita Pana corta Esa mirada Ojos altas Chica arreglada Corpo especial Si te digo te quiero Que me gusta retear Y que lindo es tu cuerpo Caderona y pechona Si te digo te quiero Que me gusta retear Y que lindo es tu cuerpo Caderona y pechona Caderona y pechona